La Fundación Holcim, en alianza con la Universidad Don Bosco, impulsa el Diplomado para Mujeres, Introducción a la Construcción, una innovadora iniciativa que busca fortalecer el papel de la mujer en el sector de la construcción. Este programa pionero capacita a más de 30 mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, brindándoles herramientas esenciales para desempeñarse como maestras de obra. Estamos en el Diplomado Mujeres a la Obra, que es una alianza que Fundación Holcim tiene con la Universidad Don Bosco para formar mujeres maestras de obra. Este programa surge porque para nosotros en la Universidad Don Bosco es clave destacar el papel de la mujer y formarla para el futuro, para nuevas oportunidades de trabajo. La universidad ha optado por la construcción sostenible y fue así como en el año 2021 creamos el programa de Mujeres en la Construcción. Y ahora un aliado importante ha sido Holcim. La formación incluye módulos sobre mampostería, estructuras, electricidad y seguridad ocupacional, combinando sesiones teóricas virtuales con prácticas presenciales en el campus de la UDB en Soyapango. A lo largo del Diplomado hemos tocado temas súper importantes para la mujer, comenzando con inteligencia emocional, siguiendo con sostenibilidad, también hemos tocado temas de mampostería y el día de hoy estamos haciendo nuestro ejercicio práctico de mezclas de cemento y construcción de paredes. En esta segunda edición el Diplomado comenzó el 24 de agosto con la participación de 37 mujeres provenientes de diversas zonas del país. Yo desde la edad de 13 años aspiraba pues, y no aspiraba, sino de que lo llevé a la práctica elaborando ladrillos de obra. Mi padre, gracias en gloria lo tenga, pues me enseñó a hacer ladrillos de obra y ahí comenzó mi inquietud de poder aprender. Estamos levantando un muro, ya hicimos lo que es la mezcla, hemos aprendido lo que es pegar el bloque, que es lo que ahorita estamos haciendo. Este proyecto busca no solo generar empleos para las mujeres, sino también convertirlas en agentes de cambio en sus comunidades. Además, la iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 5 y 6, promoviendo la igualdad de género y la reducción de desigualdades. Con 58 horas de formación, el Diplomado para Mujeres rompe estereotipos, demostrando que las mujeres tienen un rol crucial en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. La verdad que nosotros estamos capacitadas y no solamente es para hombres. Sí se ocupa fuerza y nosotros tenemos fuerza, tenemos capacidad y nosotros podemos.